¿Qué creo que han hecho bien? Creo que algo que sí ha hecho muy bien es que han puesto en primer lugar, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha puesto en primer lugar, como lo había hecho antes, pero ahora con la fuerza del gobierno, este tema de primero los pobres. Y creo que eso es muy importante. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mott, y ahora sí que vamos a escuchar cómo no le salieron bien las cosas a Loretito de Mola, en su programa latinos, y de la mano de la conductora y periodista María Echel, en la cual se ofrende gratamente escuchar de Aurelio Nuño, recordemos que era el flamante de educación con Enrique Peña Nieto, y que hizo unas cosas terribles y lamentables. Pero escucharemos, no hay pocas cosas que me dan tanto gusto, que escuchar a estos mismos opositores que a la falta de poderse inventar una historia, se quieban y admiten lo que todos nosotros sabemos. El presidente Andrés Manuel, en estos años, cinco años y medio para ser exactos, simplemente ha sido el único, dicho por él mismo, el único presidente que realmente ha velado por los intereses de los más necesitados. Es decir, ha buscado que sí, su verdadera bandera como político, como estratega, como le quieras decir, simplemente buscar la mejoría de la calidad de los mexicanos, y obviamente ayudar a los pobres y más necesitados. Parece sorprendente, porque inclusive presten muchísima atención, como María Scheller se empieza como que a molestar, se empieza a molestar muchísimo, y ya no sabe ni cómo hacerlo, inclusive, ahora sí que empieza a exhibir lo que sabemos igual del PRI, que va a desaparecer, que no hubo una integración correcta, que sí soportan a Xochitl Galvez, y muchísimas cosas más, que ya se empiezan a enojar. Lo que me queda claro, amigos y amigas, que lo mismo nosotros lo sabemos, sabemos con un poquito de sentimiento, un poquito de neurona, que le pongas a pensar, y te das cuenta que el presidente Andrés Manuel lo que ha hecho, no lo ha hecho ninguno otro. Pero viniendo de un ferro detector, de un ferro defensor de los opositores, de los neoliberales, y viniendo de un gobierno de Enrique Peña Nieto, pues que lo diga, y que haga encabronar a Loretito, a María Scheller, no tiene precio. Vamos a escucharlo, y ahorita lo platicamos. Aurelio, el PRI está en uno de sus momentos más complicados, en uno de sus peores momentos, yo diría, vaya momento que elegiste para regresar. Mira, yo creo que mi partido tiene, es un partido, y ese es el motivo y la razón por el que estoy de regreso en mi partido, en donde además estoy muy agradecido con el presidente de mi partido, con Alejandro Moreno, por la oportunidad que me está dando. Pero el PRI es un partido que históricamente, en mi opinión, tiene dos grandes cualidades. La primera es que es un partido que ha construido instituciones, es un partido que construye instituciones, ha construido instituciones fundamentales para este país. Y el PRI ha sido un partido que ha construido a lo largo de su historia instituciones, pero que además las ha sabido reformar. Varias de esas instituciones que el PRI construyó o ayudó a construir están en riesgo. Bueno. O sea, regresas para, y dices también que el PRI ha tenido la capacidad de reformar. Quieres ser parte de esas reformas, quieres evitar que... Muchas están en proceso de destrucción, pero muy acelerada. Sí, claro, las dos. Yo creo que hemos, este gobierno, el gobierno de Moreno ha sido un gobierno que ha destruido muchas instituciones, instituciones fundamentales, o que ha dañado o ha debilitado. Entonces, por supuesto, hay un trabajo por reconstruir muchas instituciones y reformar otras instituciones. Y por supuesto que ese es el lugar en donde yo quiero estar. Una de las instituciones, por cierto, que hay que reformar y fortalecer es el propio PRI, Aurelio. ¿Puede volver a ser el PRI lo que fue? No así, distinto. Yo creo que el PRI, hoy vivimos... El partido surgió de una revolución. El partido acaba de cumplir 95 años, Mariana. El pasado 4 de marzo fue el 95 aniversario del partido. Ahí estuvimos en el partido. Y hay que entender, el PRI surgió precisamente para poderle dar al país instituciones frente al poder de los caudillos. Uno de las grandes virtudes que tuvo el PRI al crear instituciones y al moderar a los caudillos fue que los militares estuvieron bajo control civil desde muy temprano. Después las instituciones de seguridad social como el IMSS, como el Issste, que permitieron dar salud y estabilidad a la población durante el siglo XX. Las instituciones de educación, la educación pública. Hoy vivimos en un sistema político distinto, que es plenamente democrático, al cual el PRI se adaptó. Nosotros ganamos una elección democrática. El presidente Peña ganó una elección democrática en 2012. Y hoy tenemos que seguir en este camino, pero con los retos actuales. Entonces yo creo... El PRI puede ser muy parecido si conserva, como creo que lo va a ser, estas dos grandes virtudes. Si el enfoque del PRI sigue siendo construir instituciones y reformarlas, y en ese sentido ser un partido que se sabe adaptar a las nuevas condiciones, al mundo que hoy estamos viviendo, que es un mundo muy distinto al de hace 10, 15 o 20 años, creo que va a ser exitoso. Y yo creo que eso es en lo que yo quiero contribuir y veo que en ese camino está. Algo a lo que creo que no se adaptó o no se ha adaptado muy bien el PRI, Aurelio, es hacer oposición. Creo que ha quedado a deber como decisión. Mira, yo creo que es un proceso. Yo creo que si bien siempre se puede ir mejorando, yo veo un PRI que ha sabido ser muy aguerrido en la oposición en este momento. El PRI ha tenido una... El PRI y su presidente Alejandro Moreno una persecución desde el poder brutal, como yo nunca había visto una persecución hacia un partido de oposición. Aguantó, se plantó, hizo una coalición, una coalición que ha sido difícil de sostener, porque todas las coaliciones son difíciles de sostener, pero además por los embates que han tenido desde el poder y desde el régimen. Me parece que hemos tenido dos desde que nació en 1929 siendo PNR. Ha habido dos periodos en donde el PRI no ha gobernado, del año 2000 al año 2012. Y aprendió a ser oposición, tan aprendió a ser oposición que regresamos al poder. Cuando volvimos a ganar elecciones democráticas, competitivas, después de Calderón, pero cuando mucha gente, te acordarás, cuando se pierde la elección del año 2000, mucha gente decía, bueno, no, se acabó el PRI, el PRI nunca va a poder recuperar el poder, menos va a poder ser competitivo en las elecciones. Y lo que se demostró fue lo contrario, un partido altamente competitivo a nivel local y que después tuvo la capacidad de ganar la presidencia. Hoy estamos en otro momento, ciertamente difícil, no lo podemos ocultar. Pero el opositor cuando Calderón era López Obrador, no el PRI. Claro, 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 claro que era oposición. Era oposición y ganó. Yo creo que los reflectores en ese momento los tenía López Obrador, como en calidad de opositor. No, yo creo que, ahí difiero, yo creo que había dos oposiciones y la oposición más exitosa fue la del PRI. Estuvo siempre arriba en las encuestas, se ganó esa elección, se ganó además por un margen, o sea, una elección competitiva. Pero sí tiene valor, y es muy importante, que se haya puesto en la discusión pública, en la agenda, de manera permanente, el problema de la desigualdad. Eso no tiene vuelta atrás, probablemente. Espero que no. Además, creo que se debe de construir mejor. Creo que una cosa es el discurso, que tiene un valor, y por eso cuando me estás preguntando que qué creo que han hecho bien, creo que algo que se ha hecho muy bien es que han puesto en primer lugar, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha puesto en primer lugar, como lo había hecho antes, pero ahora con la fuerza del gobierno, este tema de primero los pobres. Y creo que eso es muy importante. Parece sorprendente, viniendo de un personaje, un presentable como Morelio Nuño, el cual se encargó muchísimas veces de terminar con la educación. Recordemos que en esos consejos que tenían con los pseudo, ahora sí que, pseudo sociedad civil, estaba Claudio Quis González, y de hecho, si tienen oportunidad de revisar ese lamentable video, donde dice que son unos vándalos a los pocos maestros, y que había que agarrarlos a madrazos y sacarlos. Dicho por Claudio González, quien es que tiene, maniatando lo que representa a Xochitl Galvez, maneja los hilos, maneja a Alito, a Marco, Jesús, maneja todo lo que representa el frente opositor. Se les olvidó rápido. Antes ya, para finalizar, amigos y amigas, me gustó esto. Si tienen oportunidad de revisar, Luis de la Calle hizo un escrito y como dijo acá el Monero Hernández y le puso, está buenísimo este texto de este señor de la calle. Básicamente dice que Xochitl todavía puede ganar, solo es necesario que vote por ella más gente que con Claudia. Un pinche genio. Y bueno, hay que decir las cosas, yo siempre lo he dicho, hay que respetar la opinión de la mayoría. Y sí es cierto, la Xochitl tendrá entre 1, 1.3 de cada 10 personas. Pero la cuarta transformación, la doctora Claudia Scheman tiene 7 de cada 10. Entonces, si bien, como he escuchado muchísimo de que, por ejemplo, dice Leo Zuckerman, dice Aguila Camín, dice López Dóriga, han mencionado, es que nuestro grupo siempre dice, Robé Moreira, igual lo dijo en una entrevista, dicen, es que nuestro grupo siempre dicen que la Xochitl va a ganar, pues si te juntas con ratas, vividores, y muchos de ese tipo de personajes, pues que te digan otra cosa sería impensable. En este caso, les invitaría a que salgan para que vean el sentir del verdadero pueblo, donde nos damos cuenta que quieren que continúe esta cuarta transformación. Y te repito, 7 de cada 10 quiere que continúe la cuarta transformación, muy, y a pesar del dolor de sus fachos conservadores, sean intelectuales que la mayoría de ellos perdieron sus privilegios, pero las cosas como son. Pero bueno, ya lo escucharon amigos, amigas, Aurelio Nuño se quiebra y lo admite. Andrés Manuel es el único presidente que ha ayudado a los pobres y que ha buscado que salgan adelante y muchísimas cosas más, pero al menos uno que se quiebra y lo admiten latinos y por eso, Loretito de Mola, María Scherer, andan muy encabronados. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí a mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Edición Vanguardia, compártanle información para la que más que te senté esta noticia y de favor, apóyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más que te senté esta información que obviamente en los chayomidos jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más crecerles por su tiempo, con su gracísimo espacio y nos vemos en la próxima.